El corillito que hicimos en Barrio Fino fueron estos nenes y Yankee quería firmarnos. Él quería firmarme a mí, pero que yo me llevara a Nelly, a Tiny y a Nesty. Y nos ofreció un millón de dólares en aquel tiempo, pero era un millón de dólares para cuatro. No era mucho. Naldo, Nelly y Tiny.